Dios mío, Trinidad a quien adoro. La Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, fuente de gozo pleno y verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios por este amor infinito que se derrama en nuestros corazones. El Señor nos comunica, nos muestra cómo debemos amar. Él se hace cercano en la persona de Cristo, que nos revela el amor del Padre por el Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino usaba la siguiente descripción para ilustrar el misterio de la Trinidad. Todo ungido presupone por lo menos tres elementos, el que unge, el ungido y la unción. Siendo Jesús el Mesías, el Cristo, es decir, el ungido de Dios, podemos hacer referencia a tres personas. San Patricio solía explicar este misterio de nuestra fe comparándolo con un trébol. Cada hoja del trébol es diversa y sin embargo las tres forman el trébol. No podríamos llegar a decir que es un trébol si faltase una de ellas. Lo mismo con la Trinidad. Cada persona de la Trinidad es diversa, cada persona es Dios y sin embargo las tres forman lo que llamamos la Santísima Trinidad. Por eso aunque se juntaran los sabios más grandes que ha habido en todos los tiempos, jamás nos lo podrían hacer entender plenamente. Nos recordaba San Juan Pablo II en una de sus homilías, Dios es la única realidad que escapa a nuestras capacidades de medida, de control, de dominio, de comprensión exhaustiva. Por eso es Dios, porque es Él quien nos mide, nos rige, nos guía, nos comprende. La celebración del misterio de la Santísima Trinidad es para todos los cristianos una llamada a la unidad y al amor fraterno. Amor que se comunica gratuitamente, amor que llena los corazones vacíos y enfermos. El misterio de la Santísima Trinidad nos ha sido revelado por la persona de Jesucristo. Con sus palabras y acciones, y especialmente en su ser, Jesús nos dio a conocer las más profundas verdades acerca de Dios. Trinidad Santa. ¡Qué misterio tan profundo de amor! El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. No es mérito nuestro, es un don gratuito. Aun cuando estamos en pecado, Dios nos ama y nos invita a salir de las tinieblas. Él nos redime con la sangre de Cristo. Su gracia nos sana en lo más profundo de nuestro ser. Por eso podemos exclamar como el salmista, ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! ¡Oh Dios, Trinidad adorable! Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga a Él el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. El Señor revela su plan salvífico a la gente sencilla. El Señor nos revela su amor que sobrepasa todo límite, todo entendimiento. El Señor se hace accesible y quiere que nosotros lo conozcamos. El amor de Dios no es un amor mezquino que solo se mira a sí mismo. El amor de Dios es un amor que sana por entero. Es un amor que renueva interiormente. Es un amor que sabe estar. Es un amor que sabe hablar y sabe callar. Es un amor que comunica salvación. Dios quiere que nosotros participemos de su gloria. Él quiere darnos todo lo que tiene. Y como decíamos anteriormente, el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio de relación. El Señor nos invita a entrar en su corazón. Por la gracia del Espíritu Santo podemos conocer las verdades de Dios. Él nos revela su plan salvífico. Él quiere que nosotros entremos a formar parte de esta comunión en el amor. ¡Oh Dios mío, Trinidad adorable! Ayúdame a olvidarme por entero para establecerme en ti. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, siento mi incapacidad y te pido que me revistas de ti mismo. Que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma. Que me sustituyas para que mi vida no sea más que una irradiación de tu propia vida. Ven a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh fuego consumidor, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, ven a mí, para que se haga en mi alma como una encarnación del Verbo. Que yo sea para Él una humanidad sobreañadida en la que Él renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre, inclínate sobre tu criatura. No veas en ella más que a tu amado, en el que has puesto todas tus complacencias. Oh mis tres, mi todo, mi dicha, soledad infinita, inmensidad en que me pierdo. Me entrego a vos como una presa. Sepultaos en mí para que yo me sepulte en vos. En espera de ir a completar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas. Soy el Padre César Gustavo Acuña, en colaboración con RedCatólica.com, en sus distintas plataformas audiovisuales. Que Dios nos bendiga. Gracias por ver el video.